¡Champare! ¡Otra que se mueren! ¡Resiste, mano! ¿Qué tal que los mata? Voy a tener que picar Pi, pi, pi... Pi, 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 pi... Me van a matar... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue, weón? Así lo digo y me mata Ese no parece el... El estorcionado, weón. Parece, este... Carlos Cacho ¡Ay, no!